¡Aaah! 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 Hoy de verdad tengo miedo El ocultismo se ha apoderado de párate ya en las últimas 48 horas Tú sabes que, por un tema de verdad, se supone que entre nosotros, ¿no? Pero aquí, han dejado para la gente moribunda en la calle ¿Y por qué tú me enseñaste? Que yo conozco Sí Que mira, hablando con los palos de luz ¡No! Gente que quedó loca después que pasó por ahí Profesor Tú sabes que en las relaciones de pareja Hay un brillo, hay una cuestión Como un glow Pero cuando las relaciones terminan, cuando hay un punto y final en las relaciones Hablamos de relaciones amorosas Es natural que uno de los dos bandos, la chica o el chico Como que... Eplote No es como muchos creen, di que no Él estaba gordo y se puso a rebajar O ella estaba gordo y se puso a rebajar Después que terminaron No, 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 no No, no, porque eso es un cliché Yo te estoy hablando a ti de gente que incluso en su estatus social Le va mucho mejor Gente que tú lo ves y tú dices Mierkina, qué bien está fulana o qué bien está fulano Le ha hecho bien Le ha hecho bien Memoria, un par de situaciones Ya Me abotiré, profesor Y queremos hablar con la audiencia 809-384-8850 Usted así te cae 384-8850 Te temo Porque Nos queremos entender ¿Por qué pasan estas cosas? O sea, porque Es que uno queda bacano Y otro queda arruinado Y estamos hablando de ambos hechos Aquí nada más no dije que la mujer Y que me puse para lo mío Como andan en redes Y que ahora sí Lista Decidida A por más Ya estoy completa Dije a por más Ahora es conmigo Ahora estoy de pie ¿Qué vas a decir ahora? Gente que le chupó el alma al otro Ay Profe Gente que le chupó el alma al otro Yo quiero ver Relaciones amorosas Sí Ah bueno Si hay amistades fuertes Amistades, grupos, proyectos Amistades fuertes Amistades fuertes Amistades fuertes Para no abrir los datos Bueno, pues también Gente que le chupó el alma al otro Que tú sabes Que estaba bien Pero desde que eso se acabó Se armó un juicio Vampiros emocionales Vampiros Y señores son reales Sí, son reales Son reales Son reales En inglés Dique Energy Vampire Yeah 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 Vampire Weekend Es un grupo Señores son ríos Profesor, mire Gente hablando con Pablo Yo conozco gente Que están hablando con los Pablo Lutos Todavía A ver Aló Buen día, buen día Buen día Dale Oye Yo tengo un pana Que vino deportado Con todo lo que acabé Ya Oye Y Samuel estaba Ya Yo lo tengo en medio Oye Samuel, salud Samuel estaba con todo lo que acabé Un motor ninja Un carro Con todo lo Todo lo Power Muchacho Se metió con una tipa Ay La tipa con un colmado Que se yo Que le había quedado Una herencia Una vaina La tipa se lo chupó Y cuando vimos a Samuel Pensaba que el tipo tenía una enfermedad Ay Dios mío No sabemos que fue lo que le dio Si fue agua de la vaina De panty De panty Si de panty Pero Samuel estaba Y digo Pero Samuel ¿Qué es lo que te pasa? Olvida esa mujer Suelta esa vaina Mira hay más mujeres en el mundo Mira tú puedes Estar aquí y allá Samuel estaba Que hablaba hasta solo Ya, ya dale Con los palos de luz Oye Están bajo un hechizo Pobre Samuel Y la tipa ¿Estaba buena por lo menos? Bueno Mi papá tenía una frase Cuando son mayores de edad Que pasan un cuarentona Para allá Decía que Eso no motiva Eso Lo tumba Ok Gracias hermano Oye A ver esta Rosely dice Que no diga su nombre Ok De cara De cara Buenos días Dani Yo me voy a tomar un trago de café El último que me queda Como si tú tuvieras roma Porque mira Estaba bien Pero desde que no se acabó Y después me pone Y después me pone Mamá si jaya Ella sabe Cuidado Pero no el cuento Ella tiene conocimiento De causa ¿No el cuento? Sí Sí ¿Ahí cuento tú entonces? Mira No, policía no lo hace ella Mira Nuestra amiga James Lucas Nos manda una foto De cuando fue chupada Por una vampira emocional Y después Cinco meses atrás Y en el día de hoy ¿Cómo ella está? Uy Pero primero escuchamos la nota Y yo le voy a montar a la foto A ustedes ahora Adelante James Lucas Yo con mi esposo Súbelo un poco Realmente Mi esposo Duré ocho años casada Y en esos ocho años Envejecí como cuarenta Si yo le mando una foto De un antes y un después mío Ustedes dicen que es mentira Y él cada día Más buen mozo Más buen mozo Más buen mozo Mientras estuvo conmigo Ya la mandaste Nos separamos Y ahora el cambio Es al revés Yo cada día Más bonita Gracias a Dios Más jovencita Y él cada día Más feo Y me explotó Pero tú te quitaste Treinta años De encima De encima niña A él le decía Que el don piro Exacto Parece la tía de ella Mierda Pero Una doña Parece una foto del ochenta Nada más le faltan los lentes Nada más falta que te hablan Muy negro Qué bueno Mira gente así Gente que te acaba Qué bueno que saliste De ese bastardo Mira pero qué bueno Que le diste patada Por el tra Aquí Buenos días equipo Bueno mi caso especial Yo llevo algún tiempo Con inconvenientes Con mi pareja Ese es Un chupacabra Emocional 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 Al punto de que yo estaba Alejada de todas mis amigas Hace un mes Que yo tomé la decisión De dejarlo De hecho en estos días No he tenido tiempo De sintonizarlo A ustedes Porque he estado Con una situación De transporte Para el niño al colegio Y se me ha dificultado Un poco Pero ese tipo Me hizo a mí Alejarme de todas Mis amistades De la familia De la gente querida Y yo Y yo tengo un brillo encima Mirenme Que en verdad Por eso es que uno dice Que hay muchos sacos de sal Y ese era un saquísimo De sal Señor reprenda Lo siento Porque es el papá De mi hijo Pero miren Jesús Señor reprenda Le digo a mis amigas Que si yo vuelvo Para atrás Que me den Un par de galletas Para que me despierten Señor reprenda Veinte veces Y después dice Y sé Que hice un buen trabajo Fui buena mujer Lo atendí en la casa Pero su celo Y su toxicidad No lo dejaban Ver más allá Y ver el potencial Que yo tenía Ay no Me siento demasiado diferente Demasiado feliz De verdad ¿Cómo se hace La relación De la insuperable Y Toxic Crow? Porque eres tóxico Ahí tuvo water El chiste Señora María yo pensé Que tú me vas a apoyar Benito Silva De aquí Buen día Buen día Lechuga Dejo una tenedita De un compañero de trabajo Y ese hombre ¿Cómo te digo? Respiraba Mujer a mujer Hablaba Hablaba bien De su mujer Esa adoraba A la mujer La tenía Como un altar Y la mujer Haciendo y deshaciendo Cuando se iba a trabajar Benito ¿Y qué fue? Ah Pero La mejor parte Del chiste Benito ¿Y qué fue Viejo? Acá Señora Yo parecía Un espagueti De eso Un fideo De eso De los milanesas A mí no me pusieron A hablar con los palos El uno A mí no me pusieron A hablar con los contadores Con los invertores Con todo lo que se podía hablar Y me tenían feo Y seco Entonces ahora Yo estoy poderoso Bonito Estable Los cuartos A veces me llegan Y yo ni sé Que lo que voy a hacer Con ellos ¿Qué? ¿Qué pasa por aquí? Y cumplo Y cumplo Así que sí Hay vampiros emocionales Que absorben La existencia ¿Tú sabes quién Quién le hizo Un acto de vampiresco emocional? ¿Quién? Se lo chupó Y lo succionó ¿Tú te acuerdas De una película De los ochenta Que había unos payasos Que eran del espacio Que metían a la gente En un saco Y los succionaban No, nosotros estamos Yendo a Teletubic Los payasos Diabólicos Búsquenlo ¿Quién le hizo eso? El visto payaso ¿Y qué pasó? Paloma La que es bonita La indecita ¿Qué es Paloma? Porque hay Almonte Hay de la Cruz ¿Eh? De la Cruz De la Cruz La que es la mujer de Elio Ajá Elio parece un muerto andante ¿Qué? Elio parece el zombie Del capítulo cinco De la temporada De Walking Dead ¡Qué vayas! Desde que Paloma Le sacó los pies Profesor Ahora Elio anda Como un zombie Usted está hablando feo Hermano Elio 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 Gran voz Elio Gran talento Parte de Hexa FM No ha vuelto a ser gente Después que Paloma Le sacó los pies Necesita un amigo Y Paloma Todo espectacular No, Paloma Paloma está muy bella No, pero Paloma Está puesta paella Desde antes de terminar Ay, ¿qué pasó? Se terminaron Qué mal No sabemos qué pasó Yo no tengo Pero Pero lo succionó Se lo Lo succionó Lo succionó Porque los payasos Agarraban Y lo metían en un saco Y entonces Le succionaban el arma Así El arma Paloma Le hizo así Le succionó el arma ¿Pero qué significa eso? ¿Quién que está bien ahí? ¿Quién que está mal? Porque tú dices No, está mal Elio No, no, no Pero mi pregunta es Mi pregunta es Definitivamente Al momento de tú decir Le succionó el alma El arma Ella está muchísimo más bonita Y él de nada Pero ¿De quién es la culpa? ¿De Elio o de Paloma? Del que se dejó succionar Claro ¿Tú te dejaste succionar? Estoy de acuerdo ¿Tú te dejas succionar? Es una Acabar Acabar Depende Hay veces que tú no te das cuenta Depende Me encanta Hay gente La mayoría de las veces Tú no te das cuenta Yo no Yo si no doy cuenta Eso se está pasando Señor No se lo han hecho bien No se lo han hecho bien Calientita ¿No? Profesor Venga Enfóquese Rivalzal Te quiero Sigue ahí Sigue ahí En serio Sigue ahí Profesor Ustedes nos dejan saber Cuando podamos continuar Con el programa Ya ellos sí son vampiros Ahora sí Mira Maite Bae dice Que el lugarcía Le hizo un vampirezco Al general A Soto Jiménez Dice Dice Maite Bae Soto Jiménez también No No Soto Jiménez también Vea 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 Ah no Ah no Ah no Se lo comió Con yuta Chacho Venga Venga En serio Darlene Pero como tú Vas a decir eso Darlene Como tú Vas a decir eso Darlene No diga eso Darlene Que no diga que Que no diga que Por Dios Por Dios Chicos Darlene No le haga la segunda Le he hecho Porque ahorita El tema se va a ir por otro lado Y tú te vas a enojar Te vas a enojar Que te vas a enojar Que no me hagan la segunda Irma Y por qué 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 Y con qué Pero por qué ustedes son así Ah mírala aquí Mira Mi hermano Mi hermano Elmo Como siempre Un hombre acucioso Ustedes no olvidan Esa película De Killer Clowns Que estábamos viendo Teletubi En los ochenta Jamás No Mira Killer Clowns Los Killer Clowns Busquen Es una película de culto Es muy entretenida Te chupaban así El alma Maite Baez dice Vuelve de nuevo Que no diga Que el general está bien ¿Cómo tú vas a decir Que Soto Jiménez está bien? Que te vas a enojar Ah ok Otro famoso La de ¿Cómo era que se llamaba? La boricua Que se casó Que era mujer de Toño Esa Lo sucionó Igualito que los payasos Diabólico que dice Que dice Igualito lo succionó Igualito ¿Cómo era que se llamaba? La boricua que estaba Casada con él Ibe Citrón Ibe Citrón Succionó a Toño En una época Lo quebró Lo quebró a Toño Ibe Citrón Sí, es cierto Aquí vuelve Aquí nos vamos un poquito Ya más La MVP Con Mozart Lo sucionó ¿Es verdad? No, claro que no ¿Sí? ¿Sí? Claro que no ¡Ay sí! No, no, no Es que no aplicaría Lo sucionó No, ella lo tenía a él bien Ella lo puso bien Ella le sacó los pies La MVP Lo sucionó Y ahora estamos viendo La realidad de Mozart Y ahora La MVP Y la MVP Y Mozart bien gracias Pero es por eso No estoy de acuerdo Pero por eso es que Yo estoy preguntando Entonces en el caso De Paloma y Elio ¿Paloma tenía bien a Elio? Sí, lo tenía bien Entonces tienen que Tienen que definirlo Y le cambió la forma Hasta de vestir a Elio Pero tienen que definirse Entonces Porque eso era lo que Yo estaba preguntando ahorita Antes de que tú divariaras el tema Ella quería cambiar Ella lo quería cambiar Elio usaba para calzoncillos Fruit and the Loops Y ella le puso Le puso vaina Pero a eso es que me refiero Con quién es que está bien Y quién es que está mal Porque lo mismo pasó Con ellos dos Según tú Y te divariaste del tema ¿Cómo que me divarié? Te divariaste del tema Con tu mente enferma No Te voy a decir algo Esas son preguntas Que en un contexto como este No se hacen No se hacen Es que ustedes tienen que Controlarse Eso no es un tema de mente Ustedes saben Ustedes saben Que nosotros estamos hablando Aquí de un tema C Mira, Peralta dice Que a la MVP le dicen El chupacabras Y que Dalisa va a terminar De succionar a Mozart Es cierto Ay, el pobre Mozart No, el mundo está mal Menos él Feliz día Quiero escuchar la nueva canción De Víctor Drilla Ah, bueno Excelente Felicidades En breve Te la vamos a poner A la parrilla Quien se suena a Mozart Fue Dalisa Porque nunca más Ha pegado nada Ni va a pegar nada Nunca más Nunca, nunca, nunca Tú ves Eso para mí Es un vampiro emocional Es alguien que cuando Estás con Que cuando tú estás Con esa persona Tu vida está En megacuerto de paloma No es una vampira emocional Es una vampira emocional Porque lo que ellos Estaban juntos Él estaba bonito Bueno Sí, pero Pero al terminar Es lo que tiene el nudito Se le llevó el alma Le he hecho I love you Te iba a saludar en Ágora Y me dio vergüenza Yo no voy a Ágora Era Raulito Grisanti Era Raulito Grisanti Ay, señores Concéntrense ¿Y qué es lo que le pasa a ustedes hoy? Un día fue No será A ver aquí Ah, pero Yailin se chupó A Noel Él no se dejó chupar Él había rebajado Para ponerse Él había que A Noel parecía un drogadito Digo, no sé si Un drogadito vicioso Caronilo dice La canción Que al menos Que al menos Yo te tenía bonito Claro Él estaba brilloso con Caron Ay Con Yailin Es lo que estaba Diana dice Lechuga reproduce Porque tengo la última Buenos días, chicos Señores Por eso que uno no puede creer En amores de redes Mira cómo estoy yo Sorprendida y dolida Yo viendo esa pareja tan bella Pero yo no Pero yo no tengo mucho Terminado, señor Elio, mi amor Yo te recupero Estoy aquí disponible Para ti Oye esa bandida ¿Qué fue? Elio, yo te recupero Vaya y bueno Mira, oigan, oigan Oigan, que bandida Tiene que tener un creepy cream por ahí Mi amor Cuando tú quieras Ay, con esa voz Y esa elegancia de ese hombre Dios lo bendiga Bendiciones para todo el mundo Elio, tienes pretendientes Uno tiene que darse cuenta Cuando no es 50-50 Y si no hay 50-50 Supongamos que haya un 50 Y al otro lado un 30 Tú trata de ver si la persona puede llegar A ese 50 Y tú viste que no llegó Saca pie Que eso no va a funcionar Una relación tiene ese 50-50 A ver aquí Así que sí, hay vampiros emocionales Sí, porque eso es lo más chulo Que a uno le empiezan a rendir lo cuarto Entonces, ya tú sabes Uno agarra Se va para su salón Se pone sus uñas Se compra su ropita linda Uno se pone bonito Lo que pasa es Que no es un vampiro emocional Lo que pasa es Que nosotros dejamos de ser nosotros mismos Para volvernos como esa persona Y esa persona nos absorbe Pero en una relación Para que funcione Tú tienes que estar Tú tienes que estar feliz contigo mismo Sentirte bien contigo mismo Porque así nunca va a funcionar Si tú no estás bien contigo mismo Oh yeah Porque también tú Tú vives de mal humor Y tú no te das cuenta Sí, aquí Buenos días equipo ¿Y quién es ese Que mandó esa nota de voz ahí? Valdea Alviso El del Banco Central Que es 50, 40 Bendiciones para todo el mundo Mi gente Dos números Sí, en el parqueo te vi Eras tú ¿Ya? La plaza que está En la Kennedy Con Gómez Hago Eso es Zambil Eso es Zambil Y yo no voy a Zambil Por eso usted no se haga ¿Y qué? Pero no te des vergüenza Mira, aquí mandan El official trailer De Killer Clowns Tienen que ver Killer Clowns Dios mío Tienen tareas Cultura popular Tú jefa principalmente Que era actrizita Sí, está bien A ver aquí Anuel explicó en una entrevista Que él viajaba a Puerto Rico Y sus compañeros de género Le decían Que estaba bien gordo Estaba bien gordo Que estaba bien Que es lo que estaba pasando Y la familia igual Etcétera Entonces decidió ponerse Para rebajar Que no fue con la relación De Yailin Yailin le sacó Fue uno chelito Más nada Yo estuve en una relación Que me chupó el alma completa Dice Lali Ah, tuve Lo bonito es Que cuando terminé Esa relación No sabía Donde estaba parada Esas relaciones Te alejan De la familia De los amigos Y de tu existencia misma Y lo bonito es Que te hacen creer Que todo es Tu fucking culpa Y no se trata De que tú Estés bien contigo mismo Se trata de que Te envuelven Te venden Y no te das cuenta Hasta que termina Y estás sin nada Mira Excelente Eso es Yo creo que con eso Podemos cerrarlo Pero mira Excelente Y qué bueno Y qué bueno Que te saliste de eso Conozco un par de tigres Qué bueno Que están hablando Con los palalú Bueno Tienen que parar Tú y yo tenemos una amiga Dale Yo he aconsejado Dale Bueno Amiga también tuya María Y mía también Si tú la conoces ¿Quién es? No digan tu amiga íntima Pero la conozco Han hablado Somos amigables Que Un jerarca de aquí Un jerarca Un jerarca de aquí Ay Un jerarca de aquí No, no, no La tienes fea No, a ver ya Pero vamos a juzgar Lo voy a decir Lo voy a decir No, lo voy a decir Porque Pero termina de decirlo Lechuga Porque esto es radio Esto es radio No radio ¿Tú te acuerdas Del caso De estas evitas De las que estaba Cogedan No, no, no No puede ser No, no, no No, no No Y No 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 Gracias por ver el video.